Bien, vamos a corregir el ejercicio 2. A ver, Andrea, dice, explica qué opciones los les digo gracias a la nutrición. ¿Te has puesto? Pero eso es lo que toma. ¿Qué es lo que obtiene? A ver, Hugo Serrano. Eso sí. Entonces, obtiene, obtiene, energía, energía, energía necesaria para crecer y realizar sus actividades. Y realizar sus actividades. ¿Vale? Ahí estaría la respuesta. Sería así muy resumida la respuesta. La nutrición es obtener energía. ¿Por qué comemos? ¿Por qué no comemos un bocadillo? Para sacar energía. Para poder crecer, movernos. Es como la gasolina de nuestro cuerpo. Nosotros somos pura energía, ¿verdad? Nos movemos, hacemos cosas. Algunos más que otros. Vamos al siguiente ejercicio. A ver. A ver, sigo. El 4. Escribe oraciones con estos 3 grupos que son 12 palabras. La primera la he dicho yo. ¿Qué aparato, qué sistema se encarga de transportar el oxígeno y los nutrientes por todo nuestro cuerpo? El aparato circulatorio. Entonces, ¿qué pondría? El aparato circulatorio. El aparato circulatorio. Transporta. ¿Qué es lo que transposta? Los nutrientes y el oxígeno. Con tilde en la I. por todo nuestro cuerpo. Esa sería la solución. Hemos hecho una frase con esas 3 palabras. ¿Lo tenéis? Seguimos. Ah, no. Vamos a seguir con el ejercicio. Me he pasado. Esto lo puedo borrar. Vale, lo voy a quitar. A ver. La siguiente dipone. Desecho, expulsión, nutrición. ¿Qué pondríamos ahí? ¿Qué aparato se encarga de hacer eso? Venga, levantamos la mano. Raúl. El aparato excretor. ¿Vale? El aparato excretor. Entonces, ¿qué pondríamos? El aparato excretor. ¿Qué es lo que hace? Expulsa. ¿Qué es lo que expulsa? Las sustancias de desecho. Las sustancias de desecho. De acuerdo. Que han sido creadas o que se han creado en la nutrición. ¿Verdad? Que se han creado en la nutrición. Esa sería la respuesta. Durante la nutrición, ¿qué pasaba? Que creamos, igual que dije yo, la basura, ¿no? Necesitamos que haya alguien que recoja la basura. Nuestro cuerpo genera basura, que son los desechos. Porque si todo lo que comiéramos se quedara en nuestro cuerpo, lo reventaríamos. Tienen que haber cosas que no valgan. Igual que en una casa, si no recogemos la casa, se nos llena de porquería, de trastos. ¿Verdad? Vale, lo tenéis. Voy a quitarlo y hacemos la siguiente frase. ¿Qué aparato será ahora? Dice, oxígeno, energía, indispensable. Bueno, aquí no habla de aparato. Aquí hay que hacer una oración. ¿Qué era el oxígeno? ¿Para qué respiramos el oxígeno? A ver, Andrea. Muy bien. El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno ponemos. Es un gas. Es un gas. Indispensable. Para poder obtener energía. Para poder obtener energía a partir de los nutrientes. A partir de los nutrientes. ¿Se entiende? Que estoy aprendiendo a escribir con esta pizarrita nueva. Vale, lo tenemos. Vale. Nos queda la última. De este ejercicio. Dice, alimentos digestivos nutrientes. ¿Qué podemos hacer ahí con esas tres palabras? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Qué pondríamos? ¿Qué aparato se encarga de obtener los nutrientes a partir de los alimentos? El aparato digestivo. El aparato digestivo. El aparato digestivo. Se encarga. De. Otra vez la palabra obtener. Ha salido mucho hoy. Obtener. Nutrientes. a partir de los alimentos eso lo explique yo un día a ver, cuando me como un bocadillo de jamón el bocadillo de jamón no pasa por todo nuestro cuerpo se deshace se deshace se deshacen sustancias como por ejemplo proteínas azúcares sal ¿de acuerdo? vitaminas si tomamos verduras entonces los alimentos se descomponen en una partícula que se llaman nutrientes que son los que circulan por la sangre por la sangre no va el bocadillo hacia la mano y luego regresa el bocadillo el bocadillo se deshace y se transforma en sustancias muy pequeñitas que son los nutrientes pues las vitaminas que necesitamos las proteínas las grasas buenas muy bien que nos queda corregir el 6 vamos allá el 6 este es muy fácil este es muy fácil a ver ¿quién lo quiere hacer? venga muy bien Ángela ¿cuál es la diferencia? o dime una que tú hayas encontrado esa sería una ¿no? ponemos en la reproducción sexual muy bien también ¿qué más ha dicho? participa o interviene lo mismo da participan dos individuos y en la y en la a ver si me sale en la asexual solo interviene uno solo interviene uno esa sería una diferencia ¿verdad? ¿habría más diferencias? podemos decir una que en la asexual díbelo los progenitores hay tres clases obícaros y bíbaros y luego y bíbaros y luego en la sexual expuesto que se da identificar progenitores esa es la esa es la diferencia es decir en la reproducción sexual se crean descendientes parecidos a los progenitores pero en la sexual a partir de uno se crean como fotocopias dije yo como individuos idénticos al progenitor al padre ¿de acuerdo? pues poner esa en la sexual los descendientes se desarrollan de tres maneras vivíparos dentro de la madre ovíparos en huevos fuera de la madre ovivíparos en huevos dentro de la madre ¿de acuerdo? y en la sexual un individuo fabrica fotocopias o copias de sí mismo exactamente iguales a él esa es la diferencia nosotros no somos idénticos a nuestros padres no somos nos parecemos pero no somos exactamente iguales esa es la diferencia bueno Gracias.